Se aprobó en el Poder Legislativo con la mayoría de Morena este Plan B de Reforma Electoral que ahora buscan los del INE y los de la oposición, los del INE sumados a la oposición que se tumbe en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es tu postura, tu posicionamiento, senador, ante esto? Bueno, yo he declarado que el Plan B es un ordenamiento legislativo que está firme que lo único que puede revisar la Suprema Corte artículo por artículo es que si se contraviene algún artículo con la Constitución y que si eso ocurre, pues dirá, tal vez, yo digo que no debería decir que ningún artículo se contrapone con la Constitución, pero si fuera el caso, pues tendrá que decir el artículo número tal porque reformamos más de 400 artículos. Este artículo en particular se baja porque ese artículo contraviene la Constitución. Este otro artículo se baja, pero yo diría que el 99.9% del Plan B debe de quedar absolutamente firme. La oposición de manera mentirosa, de manera engañosa y de manera irresponsable le dijo a sus seguidores, a su electorado, vamos a marchar, vamos a llenar el Zócalo para exigirle a la Suprema Corte de Justicia que eche para atrás el Plan B. No les dijo que la Suprema Corte de Justicia no tiene atribuciones para revisar si les gusta o no el Plan B. Lo único que tiene atribuciones es para revisar si algún artículo contraviene la Constitución. Entonces los están engañando. Sería un escándalo nacional que todo el Plan B lo echarán para atrás aduciendo inconsistencias en el procedimiento, porque además eso en muchas resoluciones de la Constitución, por ejemplo, a mí me tocó ser diputado en la Ciudad de México cuando se juntó el PRI, el PAN, el PRD en la ciudad e hicieron muchas barbaridades en los procedimientos legislativos de la Ciudad de México para aislar al primer grupo parlamentario en la historia de Morena en la ciudad. Y nosotros cuando acudimos a la Suprema Corte sus resoluciones, qué bueno que me recuerdas porque las voy a presentar si me invitas en estos días o la próxima semana otra vez a tu programa presento la resolución de la Suprema Corte que dice las resoluciones del Pleno del Poder Legislativo de la Ciudad de México son incontrovertibles. Entonces, si ahora utilizan otro argumento para decir bajamos todo el Plan B, pues sería un escándalo verdaderamente nacional y ya estaríamos hablando que así como el INE ya tomó partido estaríamos hablando que ya la Suprema Corte de Justicia pues ya tomaría partido y dejaría de ser el órgano que imparte justicia en este país. Entonces, yo no creo que se avienten una barbaridad de esas. Insisto, cuando mucho bajarán algunos artículos del Plan B pero el resto, que será la gran, gran mayoría ya están firmes. Y fíjate que he tenido algunos encuentros en los últimos días hoy tuve un evento que organizó una organización social con varios académicos sobre todo personas que tienen universidades y muchos abogados y pregunté algunos temas del Plan B y mucha gente la gran mayoría de las asistentes que había ahí, alrededor de unas 200 personas no conocían, por ejemplo que les damos más derechos a los migrantes para votar más alternativas para votar que le damos igualdad de género por primera vez en la ley a que haya la mitad de candidaturas de hombres y de mujeres en todos los partidos políticos que le damos alternativas para que puedan votar por ejemplo las personas que están en prisión que no han tenido una sentencia que sus derechos políticos están intactos para que puedan votar que a las personas postradas les damos alternativas para votar que les damos obligación a los partidos para que pongan en sus listas personas de la comunidad LGBT personas con discapacidad personas indígenas personas afromexicanas migrantes eso no lo sabe la gente porque los medios de comunicación solo se la pasaron diciendo que estamos destruyendo la democracia que el INE no se toca pero también me he reunido con representantes de otros gobiernos de otros países que cuando les platico esto me dicen pues porque tú me lo estás platicando y porque hemos pedido que nuestros asesores revisen el famoso plan B pero en los medios de comunicación no se dice esto entonces el nivel de desinformación de manipulación informativa ustedes también tu propio medio y otros medios independientes que fueron a la marcha y que fueron a la concentración del domingo antepasado de la derecha le preguntaban a la gente cosas que la gente decía si estoy de acuerdo pues eso es lo que viene en el plan B o que venía en la reforma constitucional que rechazó la derecha y que aprobó que aprobó Morena entonces por supuesto que están desvirtuando lo fundamental del plan B por supuesto que están engañando a la población pero pero una parte de la población porque el resto de la población por supuesto que apoya la decisión que tomamos de hacer estas reformas y ahora viene un nuevo trito que es reformas que tenemos que hacer al Poder Judicial y aunque no dice el presidente que a eso no le va a entrar porque no le alcanzaría el tiempo pero ustedes desde el legislativo le piensan entrar si la respuesta contundente es si he estado hablando con distintos compañeros y compañeras senadoras y senadores y vamos a hacer vamos a presentar una serie de reformas no constitucionales porque no tendríamos posibilidades pero si de reformas a leyes secundarias para cambiar algunas cosas del Poder Judicial y puedo adelantar por lo menos una ya te voy a dar la primicia Vicente venga César por ejemplo la sesión